El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, entregó recursos a deportistas destacados en los Juegos Panamericanos 2011. Además hizo entrega del Premio Estatal del Deporte, los beneficiados con 45 mil y 10 mil pesos respectivamente, David Montiel, Jorge Rosas Díaz, Mercedes Mantilla, Julio César Pérez, Fernanda Gutiérrez y Coichi Choda Guatanave. Nosotros estamos comprometidos con el deporte y lo estamos demostrando en acciones muy concretas como inversión pública, en donde estaba ya anunciando ya algunas obras que se van a realizar y que se van a iniciar en los próximos días, que estarán listas para el 5 de mayo, con estímulos económicos, reconocimiento también económico a quienes han ganado medallas en la Olimpíada Nacional, en este caso en los Juegos Panamericanos, con el Premio Estatal del Deporte y entendemos la importancia. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.